Bueno, así que realmente muchísimo tiempo, serían... Podemos afirmar con toda honestidad que el centro comercial ha hecho mucho y lo podemos decir con muchos fundamentos. En el año 1995 se construyó el matadero frigorífico, no hay que olvidarse de un detalle muy importante, porque deben ser muy pocas las entidades que hayan apostado a este tipo de emprendimiento con recursos propios. Y hoy es una fuente de trabajo para 15 o 20 personas. No estoy seguro cuántas hay, pero más o menos alrededor de esa cantidad de personal. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, y después en el año 2007 emprendimos con el complejo hotelero, que también es otra fuente de trabajo porque se han agregado empleados al sistema. Entonces, todo esto me parece que cuando se crean fuentes de trabajo y donde la gente puede obtener justamente recursos propios, me parece que es una buena colaboración. Realmente, bueno, usted habla con mucho orgullo de todos estos logros. Lo más positivo de todo esto es la creación de las fuentes de trabajo. Esto yo creo que es fundamental. Si no hay trabajo, sinceramente, no tenemos desarrollo, no tenemos prosperidad, no tenemos futuro. Uno piensa siempre de lo que hicieron nuestros abuelos. Yo no tuve abuelos de acá, de Pozo del Molle. Mi padre era extranjero. Pero tenemos la gente que de alguna manera nos precedió justamente en Pozo del Molle. Creemos que pusieron todo el hombro, hicieron todas las instituciones que de alguna manera hoy las podemos disfrutar. No nos vamos a conformar con esto. Yo creo que en Pozo del Molle hay potencialidades muy importantes para que hagamos de Pozo del Molle un pueblo muy bueno. Hablando un poco de esta obra que usted también tanto lo enorgullece y lo entrevistamos en su momento, que es el hotel y el salón de fiestas. Bueno, que también realmente brinda un servicio importante, un salón único, no solamente en Pozo del Molle, sino en toda la región. Para recordar un poco las comodidades que tiene este salón. El salón de fiesta para nosotros, un poco aparte del hotel, por supuesto, pero no quiero refrierme mucho al hotel, sí al salón de fiesta porque me parece que la gente disfruta muchísimo, especialmente cuando hace mucho frío, especialmente cuando hace mucho calor, espacioso, dispone justamente de una cámara de frío. Y además, la seguridad de que la fiesta se va a desarrollar con toda normalidad por cuanto el grupo electrógeno respalda la continuidad de una fiesta. No quiero ser agorero bajo ningún punto de vista con respecto a un corte de luz, obviamente, pero si el grupo electrógeno está emplazado en ese lugar, significa que en algún momento puede también sufrir un corte eléctrico. Usted habla mucho de Pozo del Molle, del desarrollo, ¿cómo lo ve en este momento al desarrollo de Pozo del Molle? Yo siempre digo lo siguiente, cuando a veces, y a lo mejor me aporta un poquitito de esta charla, pero hay muchas instituciones. Yo creo que todas esas instituciones le dan sustento y le dan personalidad al pueblo. Por ejemplo, haría falta un poco más de industrias, que no hay nada que hacerlo, eso motiva para que la gente se radique en Pozo del Molle. Somos un mercado chico, 6.500 habitantes, 7.000 habitantes, es un mercado chico. El desarrollo comercial o industrial precisamente está en un núcleo importante. No voy a nombrar este pueblo cercano, la ciudad de Las Varillas, por ejemplo, tiene justamente empresas importantes, gente que se desenvuelve, comercios importantes, distribuidoras importantes, y eso hace todo justamente que tiene un matiz, digamos así, de desenvolvimiento, que lo hace muy importante, muy agradable. Pozo del Molle necesita justamente un poco más de inversión, digamos así. Y a lo mejor, no quiero decir mucho sobre estas cosas, pero tal vez necesitemos justamente que quienes puedan hacerlo y tengan confianza en la gente, y reitero lo que dije recién, hay potencialidades suficientes para que Pozo del Molle pueda progresar. Tenemos que confiar en los que saben, tenemos que confiar en los que tienen talento, tenemos que buscar a quienes de alguna manera sepan descubrir de que Pozo del Molle tiene riquezas que se pongan en función de la gente. Y obviamente, detrás de todo ese andamiaje justamente de esa... Hay que buscar a los que saben, estaremos nosotros justamente dándole una mano, una colaboración, un espaldarazo. Hay que acercarse para invertir en Pozo del Molle, un poco eso es la idea. Sí, y no hay nada que hacerle. Yo creo que hay que buscarle de alguna manera la vuelta. A veces no es fácil, uno entiende, y especialmente en estos momentos que hay bastante incertidumbre, pero bueno, confiemos en la gente nuestra, en la gente que las conocemos, la gente que tiene talento. Sigo insistiendo, en Pozo del Molle hay mucha gente con talento, mucha gente con sabiduría, mucha gente capaz de hacer cosas. Y además no es porque lo diga yo, sino está la realidad de las cosas. Ustedes fíjense en las instituciones que tenemos alrededor nuestro. Deportivas, económicas, cooperativas, etc. Y están dirigenciadas por gente nuestra, sin tanto... No sé cómo decirle, sin tanta... Claro, y hacen, bueno, dentro de esas posibilidades, las instituciones están caminando. Bueno, entonces aprovechamos su deseo del comienzo de la nota, de que este año sea un año próspero para todos. Nosotros también nos despedimos con este mismo deseo, bueno, para usted y para toda la gente que usted representa a través de este centro comercial. Bueno, le agradecemos muchísimo, ustedes siempre están en la onda de Pozo del Molle, así que... No, es cierto, no es cierto, porque transmiten las inquietudes de la gente, la gente justamente les gusta ver justamente todo lo que ustedes hacen, porque también es otra de los talentos que tiene Pozo del Molle. Yo por ahí me enojo un poco, pero tenemos tres o cuatro diarios, tenemos dos gráficos, tenemos todas... A veces cuando uno va en las regiones que tenemos en otros lugares de centros comerciales, le comentamos que en una localidad de 7.000 habitantes tenemos medios gráficos, televisivos y radio. Y digitales. Claro, entonces, uno a veces sin tanta alaraca o euforia y sin más, bueno, están en Pozo del Molle. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes.